El videoclip, no la letra, cabrones, el videoclip Voy a buscar El sonidito Que venga todo el mundo allá abajo a hacer el sonidito, por favor ¿Por qué te apetece hacer hoy ahí dentro? Eh Minijuegos, casinitos Como ve al mono en la puta ruleta Te juro que te mato, eh Escúchame, es que, mira, de hecho lo tengo aquí Tengo mucho dinero, eh Más que nunca, 67.000 Silencio, chat Momento, padre e hijo ¿Qué cojones? Te has hecho un punto zip Soy una minibola Ha venido hasta el puerta, eh, a ayudarme ¿Estás bien, chico? Soy yo en la boda de Willy No seas la polla esa skin, tío Está muy guapa Esto es básicamente VR chat para los que no tienen VR Streamers de los Slam Ah, que ya se saben los trucos La rata ponzoñosa Por eso quería este mapa, ¿por qué te crees? La rata ponzoñosa Ya sabía yo que algo ocultaba ¡Dios! ¡Me ha salido el Aisby! ¡Me ha salido el salto! ¡El salto truco! Si el truco lo inventé yo, eh Hostia, idando, idando, hermano Creo que a lo mejor consigo récord mundial, eh Fuera de coña, ¿sabes? Ay, no me pone el récord mundial O sea, no me pone el tiempo récord del mapa Vale, vale, vale ¡Corre, mono! ¿Dónde estás, monito? Te veo por la izquierda No, no eres tú ¡Ah! Joder, qué mal, tío Hemos caído todos, tío ¡No, no! Hemos caído todos como monos, tío ¡Qué mono bobón, tío! Ah, pues no es lo mismo ¡Ah! No, no se puede llegar, tío No se puede llegar ¡Ay, papá! Sí Hijo de puta ¡Qué fácil este juego! Vale, 19 segundos Se vienen cositas, se vienen cositas Hostias Me cago en la poo No, no, no Quítense, quítense infraseres No toquéis Facilísimo, facilísimo Apartaos de mi camino No lo vuelvo a repetir Facilísimo Facilísimo, facilísimo, facilísimo Facilísimo, facilísimo Vale No veo Estoy harto de ganar, Alexby Estoy harto de ser tan bueno, tío No veo Ya, nada es un reto para mí en esta vida, Alexby Soy tan bueno en los videojuegos Que es que ya No veo Da igual en qué videojuego que me pongas Que es que no Voy a siempre humillar Y al final no me lo paso bien ¿Dónde está el reto, chav? No, no hay ni un solo juego Hay que ser bueno Venga, la última Tómate en serie, eh Vamos a hacer una carrera Que va a ser entre tú y yo, ¿vale? Vale Exclusivamente entre tú y yo Ostras, esta me voy a caer ahí en la pared como siempre Nope Pues te frenas un poquito, crack Haces así, haces así, haces así No veo, no veo, no veo Haces así, haces así Ahí, ahí, ahí Vale, cuidado con esto Oh Casi me pilla Y el puto mono El puto medio imbécil Quita el puto medio imbécil ¿Ves? Si es que lo que me estoy diciendo a David Es imposible Es imposible Ah, abre la boca Pal puto pozo Está viendo, eh Tu padre se ha sentado al lado tuya Le tiene que tocar ya por aquí Si le tocan, le tocan 237 mil pavos Nada más, muy mal Espérate, espérate, papá No, vale Espérate No, no, no Esto no va Papá Te va a tocar 20 de mierda Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Es hasta ahí Siempre, tío Me da igual No voy a parar Pero tú Que a mi padre le toca todo el rato el spin Que le toca Que le toca Gente Gente que le toca Mira, mira, mira Vale, es bien, realmente triste lo que estoy viendo ¿Por? Porque pensaba que te había reformado Pero ya veo que no Ice-T ¿La gente sabe algo con Ice-T? ¿Qué pasa? Yo no veo a ningún Ice-T aquí Ah, sí, Ice-T Sí, el 3, el rojo 10.000 Ice-T Primero, segundo Y A Neptune También me dicen 10.000 a Neptune Mierda, coño Bueno, hemos avanzado distintos, eh Vale, vamos Con Ice-T Lightning main Lightning main ¿Qué más? Con Lightning Lightning main ¿Qué número es? El azulito Vale, 3, 3 Te quiero 3 Míralo, míralo Ahí va Ahí va el Lightning main Ahora el 7 Sí que va rápido El cabrón Papá Aquí también, papá Adelante, Andrés Vamos Ice-T Vamos, cabrón Mira, mira, mira La leyenda 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 Pierde, ahora fue ya Ahí va, que el mío va por fuera El mío va por fuera Adiós Adiós, que el mío va por fuera Vamos Vamos Ice-T Vamos Ice-T Vamos Vamos Lightning Vamos Lightning No, Lightning No, Lightning No, no ha llegado ni tercero No, cabrón Le he perdido todo 50.000 50.000 Hijo de puta Lightning main Tío 50.000 15, uff Hay que darle, chat Hay que darle Voy a doblar, voy a doblar Yo también voy a doblar Yo también voy a doblar Con dos cojones Doblo no, doblo no, chat Doblo no Doblo no Doblo no Doblo no Me la dobla Me la dobla Me la dobla 13 Pero como que 13 Agárramelo y me crece Que se pase por Dios Que se pase por favor Te lo suplico Le va a sacar un 10 Por favor no me lo creo Va a sacar un puto 10 Va a sacar un 10 18 15 Lo voy a dar hit Uy, menos mal que lo doblado Vete a la mierda Tío Vete a la mierda Una foto, una foto, una foto Una foto Una foto con mono Una foto con mono Con Putin y mis ídolos 4 impares seguidos Va a tocar un par Toma tiene cáncer Por favor Ah, no me deja sentarme A ver con perro Se lo comió Con perro queda bien Con perro queda bien Puta madre Pero yo me he comprado un cigarro O sea, un puro Quiero decir No, no, a mí me gustaba el cigarro El perro fomenta Mira, tío El perro fomón Tom, 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 tom No sé dónde está Rubio, Rubio, Rubio Ah, vale, vale Aquí, aquí Por acá, por acá Por acá, por acá Vale, Pikachu, Pikachu Sigan a Pikachu Pikachu, eso, Pikachu, eso Sigan a Pikachu Aquí, aquí, esto era Esto, era Amigo, sweet, sweet furnishings No, pero Cómprate un puto cine Ahí, ahí, ahí Ya está, tengo un puto cine Ahí está Vale, vale ¿Puedes imitar a la gente a tu cine? Supongo ¿Ahora cómo voy al cine? ¿Cómo vas al cine? Buena pregunta Eso sí que será En el condom Juve No, your condom Theater Vale No media player Dios, está guapo, eh ¿Se pueden fumar en esta sala? Saléis, vio ¿No? Hombre, por supuesto Son bien De hecho Lo que no se puede No fumar Vale, vale Es obligatorio fumar Es obligatorio fumar Es una peli, eh Aquí Sí, sí, sí Silencio, pusieron No te estoy viendo fumar, eh Perro No se ve No se ve No se ve No se ve Si estuve viendo vídeos de este el otro día Sí, lo voy a este canal Número 2 Doc Revenge Me sirve, puedes pasar Mi padre Mi padre Mi padre Que pase No, no, no Espera un momento Espera un momento No, no, no Tú me has contratado aquí como seguridad Tengo que cacherarles a todos Estás tonto Estás tonto Que le dejes entrar a mi padre Alexby, quiero hacer bien mi trabajo No puedo Nadie puede tener preferencias aquí Que es mi padre Que es mi padre A ver, padre Eh, salta y haz un 360 grados Vaya, es que le cuesta Tú entiéndelo Es que con ese peso le cuesta Que lo haga O si no, no pasa Lo siento, Alexby Yo estoy haciendo mi trabajo Pues no Pues os echo a todos de mi cine Ya está O entra mi padre O os echo a todos de mi cine Que pase primero este, ¿no? Que te pasa Ah, hombre, hombre, hombre Por favor Pase, señor Rata Pase, pase Voy a ir preparando palomitas Vale, un segundo Pst, tú La Argentina enana Pst, tú Preparale unas palomitas a la rata Preparale unas palomitas a la rata No entiendo, no entiendo No sé cómo te juega esto No veo nada Preparale unas palomitas a la rata Señor, por favor No se moleste con la plebe Usted, por favor Vaya pasando Coja sitio Tenemos reservado unos asientos VIP Para usted Señor, así que pase usted A su ritmo Este lo escoltamos ¡Eh! Ahí está el señor Rata Hay gente colándose En tu cine El puto Luzu, tío Les pego Sabía yo, tío Mira, se está tirando pedos Como en Carmaran Soy familiar Pero es un minuto Deberías poner algo en la lista ¿Qué más pongo después? O sea, si ya está Mira la familia de ratas Qué contenta está ahí Feliz Me encanta Están disfrutando muchísimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno que estás acá también, tío! Esto es La cumbia de los trapos ¡Pero cállate! Pesadilla, Francia Adiós, acá, acá Qué asco Cómo se nota que es el cine De la Lichby, ¿eh? ¡Acá, sacá! Me voy a sentar con Amurant ¡Gol! Perdieron Perdieron el Mundial Se repite la historia No, por favor El misil a la boca Amigo, va de mí ¡Dé, que estoy poniendo la antorcha! ¡Tengo de chillarme, de gritarme, de mandarme, todo el mundo! ¡Que te calles, tío! ¡Yo te lia! ¡El puto pesado de mierda! ¡El jacky ese! ¡Tengo de mandando! ¡El puto perro, tío! ¡Que se calle ya! ¡El puto perro! ¡El puto pesado de mierda! ¡El puto perro! ¡El puto perro! Celín pasada ¡Elemao hablando! ¡Elemao, tío! ¡Elemao sin delemao! ¡Aaah! ¡La horas eran mañana, no! ¡Aaah! ¡Dalean! Suficiente sonidito, ¿no? ¡Ahí está, Alemi! ¡Alemi! ¡Alemi! ¿Qué es lo que se presenta? ¡Que la presión! ¡No sabes! ¡Como el horno alcohol! ¡Ale! ¡Felicidades! ¡Elemao! ¡Pixtra músico! ¡Usted no sabe nada, mío! ¡Ya puedes hacer música! ¿Qué es esto, tío? ¿Los eslan? Nosotros somos los putos Ya está, ya está Se cae todo el puto Que bonito, si, si, si Me corro Ponte, ponte aquí, Rubio, vende ¿Dónde, dónde estás? Aquí abajo Warship, warship Warship Qué guapo, tío Qué guapo Ojos con Pikachu Una, 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 una El Pikachu, tío, esta que no puede más Terremoto Esto fue la primera vez que Más que conocí a Willy, ¿no? Puede ser Fuera todo el mundo Fuera todo el mundo De mi cine Fuera Fuera todo el mundo Fuera Don't stop mint tú No Don't stop